Pero tú no me lo das Quiero un cortón Mike Pero Mike no me lo das Hola, buenas noches Soy Michael Costa Cofos Y vengo a presentaros el nuevo Zumo de melocotón y uva Con el más puro sabor a melocotón y uva Y con ingredientes tan sanos como El melocotón, la uva Y un 90% de azúcar Para que vean lo extraordinario de su exquisidad Voy a probar un poco Aquí en vivo y en directo Esto es lo mejor que mi paladar ha probado nunca Exquisito, delicioso Jason, ven a probar el Nuevo zumo de melocotón y uva Sabe Sabe a paraíso Adelante, prueba un poco Pero ya es como que tu paladar lo agradece Parece meado Próbalo, próbalo Increíble, ¿verdad? Fantástico, extraordinario ¡Extraordinario! De nuestra marca SuperSol Ahora consiga su zumo de melocotón y uva En su mercado más cercano Está bien, Mike Corten Ya Estamos en el... Fuera Joder, que asco Dios Esa mierda Bien hecho, Mike Anda, dame esto y me lo hago ya Aquí tienes 100, 200 Lo que le pedimos Ok Vale, gracias No vuelvo a probar esa mierda en mi puta vida ¿Qué haces? Pero para la cámara Pero para la cámara